En la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en la capital de Kazajistán, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó la importancia de la seguridad como una de las tareas prioritarias de la organización. Putin subrayó que el mantenimiento de la seguridad de los Estados miembros y la protección de sus fronteras exteriores son aspectos esenciales de la labor de la OCS. Este enfoque refleja la preocupación común por las amenazas externas y la estabilidad regional en un contexto geopolítico cada vez más complejo. La relevancia de la seguridad en la OCS toma un nuevo significado con la incorporación de Bielorrusia como el décimo miembro pleno de la organización. La entrada de Bielorrusia formalizada al inicio de la cumbre número 24 amplía el alcance de la OCS y fortalece su capacidad de respuesta colectiva ante desafíos de seguridad. La adhesión de Bielorrusia no solo incrementa el número de miembros, sino que también refuerza la cohesión y el compromiso de los países integrantes para trabajar juntos en la protección y estabilidad de la región. La inclusión de Bielorrusia en la OCS y las declaraciones de Putin sobre la seguridad reflejan una estrategia concertada para enfrentar amenazas comunes y fortalecer la cooperación multilateral en Eurasia. Con la expansión de sus miembros y el enfoque de la seguridad, la OCS busca consolidarse como una entidad clave para la estabilidad regional, promoviendo la colaboración entre sus miembros y reafirmando su papel en la geopolítica mundial.